¡Suscríbete al canal! Yo estudio cine y hoy hablábamos con mis compañeros de... No tenés compañeros. Hola, soy Nicolás. Estuve en una escuela de cine y hoy tuve una discusión con mis compañeros muy interesante. No fue tan interesante. Bueno... Yo no soy... Porque soy una impresión en la pantalla ahora mismo. La gente no me ve a mí, no me conoce. Nadie sabe quién soy. Y no soy entonces, ¿entendés? 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 La gente sabe contar muy bien historias y sabe mejor entenderlas. Entonces es como... Yo te cuento algo, vos me contás algo, yo escucho y yo interpreto lo que vos decís. Al mismo tiempo vos me contás la historia de tu vecino que te contó la historia de un perro que podía volar. Y los perros no pueden volar, pero vos entendés igual que no pueden volar y de todas formas escuchás la historia de tu vecino, que no es tu vecino, es el vecino del otro, que en realidad el otro le está contándonos la historia y vos le estás interpretando. Lo importante es que sabemos escuchar muy bien historias y sabemos interpretarlas exactamente como son. Y es una capacidad muy, muy nuestra. ¡Contamos cuentitos! Yo estudio cine y hoy he hablado con mi grupo de el final de las historias. ¿Cómo uno termina las historias? ¿Uno tiene que comunicar una idea propia o tiene que ir más para el lado de no comunicar un carajo y simplemente contar la historia sin decir lo que uno piensa sobre la historia? ¿Qué pasa si uno no piensa nada sobre la historia? Entonces uno puede contar igual la historia o no cuenta nada o se queda en su casa comiendo un sándwich de milanesa de pollo a las 12 de la noche mientras su primo lo mira, lavarse y el otro toma café y el peluche de un delfielda. ¿Entendés? Entonces, no se pone un carajo así. Mucho que decir. Uno sí puede contar una historia. Uno puede contar lo que quiera y no importa si vos decís yo pienso tal cosa o yo pienso tal otra. Uno simplemente puede decir, bueno... No. No. ¿Se? No. No te lo metas en la obra. No. No. Iba a montar. Contarle al otro la historia y que el otro decida qué pensar sobre la historia. Uno tiene que terminar la historia y decirle, mira... Que el perro haya volado significa que los humanos tenemos una experiencia terrenal acerca... ¿Quién es libre? ¿Quién es libre? ¿Quién no es libre? ¿Quién no es libre? ¿Cómo que no se puede contar? ¿Cómo que no se puede contar? Claro que la podés contar. Lo que pasa es que no hay objetividad. Eso es lo que quieren decir. Y yo estoy de acuerdo que no hay objetividad. Pero... Voy a dejar de poner la palabra así. Nadie es objetivo. Nadie. Estamos de acuerdo. Nadie. Pero... No. Nadie. Dios es objetivo. Dios es objetivo. Dios es objetivo. Dios es objetivo. ¿O Dios es el objetivo? ATAB! No, 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 no es el objetivo. ¿Se pusieron a pensar que quizás Nietzsche odiaba a los judíos porque lo burlaban con su nombre y le decían Nietzsche? Nadie es objetivo, pero no está mal tratar de distanciarse un poco de la situación y poder ver las cosas con un poquitito menos de subjetividad. Porque así se aprende un montón, y te lo digo, y te lo digo con experiencia, de venir haciendo estas cosas y de tratar de pensar el mundo, no solo desde mi opinión, sino desde... En fin, estas cosas, por ejemplo, yo sé que matar está mal. Pero, ¿está mal? ¿Qué es mal? ¿Por qué yo soy el que define qué es mal? ¿Por qué alguien debería definir qué es mal? A ver, si yo mato a alguien y no hubiera una sociedad con una ley que dijera que eso está... Y que castigara eso por ser como es, digo, claramente el otro sigue muerto. Sí, pero no hay nadie que me diga que está mal, y si yo pienso que está bien, va a estar bien para mí, y eso es suficiente. Yo pienso que está mal, pero no está... pero es bueno poder distanciarse de las cosas y ver no tan subjetivo como uno ve en su vida cotidiana. Yo está bueno. ¡Ah! ¡Matar ponis está bien! El poni está muerto, pero como no es ilegal matar ponis de peluche, a mí nadie me va a condenar. A mí, ¿qué me importa? Yo no puedo decir que eso está bien, no puedo decir que matar está bien, no lo voy a hacer. Pero sí puedo decir que lo que está bien y lo que está mal es una construcción de la sociedad. Y que si uno va a contar una historia, puede aprovechar ese momento para cuestionar eso. Y no para decir, me parece que tal cosa está bien cuando la sociedad piensa que está mal, o me parece que tal cosa está mal cuando la sociedad piensa que está bien. Quizás simplemente uno puede decir, no sé si está bien o está mal, nadie sabe. Simplemente la sociedad construyó eso. ¡Está bien! Y bueno, es lo que hay, está bien, y hay reglas que nos protegen. Yo no quiero salir a la calle y que me caguen a tiros porque... Me parece re importante poder distanciarse de las normas que propone la sociedad, de la moral propuesta y que estaba en nosotros básicamente cuando nacimos, porque nacimos acá en esta sociedad. Y lo que quiero decir... ¿Vos llegás al punto o el punto llega a vos? Yo me voy a asumir que con esto me perista la experiencia metafísica de la vida. Sí. Es que es profundo, Ian. La verdad es que... Es que sos un poeta. Me hicieron un recorregro copiado con eso. ¿Eh? Es profundo. Eso es un serio, Daniel. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi punto es que no tengan miedo de contar una historia solo por no saber qué piensan sobre la historia. Ustedes cuéntenla y que después, si el otro no tiene una opinión clara sobre el tema, mejor. Porque de eso se tratan las historias, la narrativa, la literatura, el cine, todo el arte. De eso se trata, de poner en cuestión lo que uno da por sentado. Y eso es lo bueno del arte y eso es lo bueno de la cultura. No, de hecho, eso es lo malo de la cultura, porque la cultura exactamente lo que hace es lo contrario. En fin, Ian, la verdad es que fue un encuentro muy interesante. Suscríbanse al canal porque tengo una banana. Y si quieren más bananas y experiencias de banana, Va a ver, Ian, te paso a la banana.